Viento azul ¿Quién me empuja a regresar? Son siete años largos para conseguir Una mesa, una cama y tu foto Era un domingo Cuando atardeció Tu lucero ciego El poema aquel Mi pasado rencor Mi cuarto sin luz Una vela, un cerillo y tu foto Ay, si hubiera fuego Y poder quemar Mi barca de estambre Este olor de hogar Y zado de sueños Mi tapiz y flor Y quedarme Mirando Tu foto En la pared El quinto Mi Y Chau Toda Lo Liz